A quien no se acuerde o a quien todavía no nos conozca, somos para nada humor, tributo a Le Luthier. Para los famosos Le Luthier, los que conocen, los fanáticos, van a encontrar un producto fiel y respetuoso de esa trayectoria de más de 50 años que tiene este grupo tan afamado y que se está casualmente retirando de los escenarios este año. Así que nuestro trabajo, que lleva más de 12 años en actividad, se basa básicamente de poder hacer un rejunte de las obras de sketches humorísticos que tiene Le Luthier y poder aunarlos en un espectáculo que en este caso es Embromado. Tuvimos la suerte de poder estrenarlo el sábado pasado en una ciudad aquí en la provincia de Cerridos, nosotros somos de Paraná, de Paraná de Cerridos, y no queríamos dejar de poder volver a San Carlos porque la verdad que el año pasado nos recibieron tan bien, hubo un excelente marco de público y la verdad que fue una fiesta y queríamos repetir esa experiencia. Qué bueno. Y además la sinopsis que nos han mandado de la obra ya suena muy tentadora, ¿no? Dos políticos que contratan a un músico para cambiar la letra de una canción, ¿algo así es? Mira, el espectáculo Embromados tiene ese eje central, digamos, ¿no? Que se va intercalando por todo el espectáculo, ¿no? O sea, es un número, un sketch, que va apareciendo y tiene como bastantes escenas durante todas las dos horas del show. Y entre medio se van intercalando otras obras famosas de Le Luthier, ¿no? Pero centrándonos en ese eje central que, como bien decías, se basa en dos políticos que fueron comisionados para hacer una especie de cambio de letra en el hino nacional, ¿no? El presidente electo les encomienda esta tarea tan terrible, ¿no? Y tan costosa de cambiar el hino nacional. ¿Para qué? Bueno, para beneficio público, ¿no? De ese partido que acaba de asumir. Y lo que más resuena es que el presidente quiere ubicar su apellido en el hino nacional, ¿no? Ah, completito el presidente. No, muy hermoso. Es muy divertido que resulta que Le Luthier lo crea, lo compone en el 96 y no hay año en donde esto no funcione, ¿no? Claro. Funciona en España, en Cuba, en Argentina y en Bolivia, así como cualquier otro país de habla hispana, ¿no? Creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. Es un nivel de corrupción que creo que estamos un poco acostumbrados. Sí. Qué interesante. Y además es muy reflexiva la obra, porque en definitiva siempre hay un mensaje detrás de todo esto que nos hace ir masticando un poco lo que terminamos de observar, replantear y repensar la realidad. Esto nos invita también a esta expresión artística, ¿no? De encontrarle un pensamiento un poquito más profundo de que más allá de lo que nos hizo reír en el momento. No, aparte, como te digo, sin quererlo, porque la verdad que no fue a propósito en este año electoral, venimos a hacer esta obra, la gente pensará que está todo pensado. La verdad que es una obra que tanto amamos, tanto nos gusta hacer, que salió, digamos, de casualidad, soy totalmente sincero, pero viene al pelo porque la gente, bueno, que lo pudo ver en Novoyá el sábado pasado, se despansó de la risa porque la verdad que es un sketch contundente, políticamente hablando, ¿no? Y la verdad que cuesta con estos políticos, como te digo, bastante corruptos, que, bueno, tratan de, de encima, contratar a duras penas a un compositor, a un músico, como te diría, muy popular, muy urbano, ¿no? Que no tiene tanta formación. Entonces se vuelve el doble de divertido ese sketch. Y ahí también, por supuesto, lo acompañan otras obras que son también éxitos de Le Luthier, como la bella y graciosa moza, que es un madrigal renacentista, de cámara, antiguo. Después tenés una obra folclórica, después tenés una salsa. Entonces tenemos un nivel de musicalidad y de humor inmensamente grande en este espectáculo que ya, digo, dura dos horas y muchas veces ni el público ni nosotros nos damos cuenta que pasó el tiempo. También otro dato importantísimo que, Freddy, me encantaría decirlo, es que muchas veces las familias o padres nos preguntan, porque creo que se sobreentiende que por ahí el humor de Le Luthier es más patirando para adultos, ¿no? Y nos preguntan mucho qué hacemos con los chicos y yo siempre digo que el ejemplo claro es para nada de humor. Nosotros, para quien no lo sepa, nosotros empezamos hace 12 años. Hoy tenemos 25 años, la mayoría. O sea que empezamos con 13 años este proyecto. Así que somos el fiel ejemplo de que los chicos también disfrutan de ese humor. Porque es un humor que no tiene mala palabra, no tiene escandología, no es chavacano. Y ya te digo, el adulto puede disfrutar de cierto tipo de chistes y los chicos pueden disfrutar de ciertos otros, ¿no? Entonces yo creo que es apto para todo público y tranquilamente los pueden traer, pueden traer a toda la familia. Está muy bien. Andrés, echa la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a estar acompañándolos seguramente con nuestras cámaras un ratito el sábado próximo. A 21 horas comienza la función. Debemos mencionar que hay un precio especial para los asociados a la Biblioteca Popular Centro Rivadavia y quienes las compren de manera anticipada, que es 2.000 pesitos y si no 2.500 pesos allí en puerta. Sí, así es. Yo la verdad que la expectativa que tenemos al menos nosotros como staff, como compañía, es enorme porque, insisto, el año pasado se vivió una fiesta. El año pasado fue el estreno del espectáculo pasado. Lo pudimos realizar en San Carlos. Este año no se dio así por una cuestión de calendario, pero era la idea. La idea era volver a creer ahí, no se dio, pero en el segundo lugar, ¿no? La verdad que ese privilegio quiero que, o al menos nosotros tenemos que se siga manteniendo en San Carlos porque la verdad que es una magia. Mucha gente nos escribió a las redes agradeciéndonos el momento porque la verdad que son dos horitas llenas de humor para olvidarse de todo lo que nos más queja en la cotidianidad, ¿no? Entonces se vivió eso y ya te digo, muchas, muchas personas escribiéndonos mensajes a las redes agradeciendo este momento. Así que, bueno, la expectativa es enorme. Ya les, como decías vos, los esperamos este sábado 26 de agosto a las 21 horas ahí en la biblioteca, ¿no? Para poder disfrutar de embromados. Muy bien. Andrés, te mando un abrazo muy grande. Que tengan un gran éxito aquí en San Carlos. Nosotros ya lo descontamos. Nos parece que siempre... Acá hay un público muy ávido de teatro y siempre allí, aparte, la sala se encuentra en excelentes condiciones. Es un lugar, me imagino, para todos los que aman el arte. Es hermoso lugar. Es un lugar que invita a volver constantemente. No, y aparte, mirá, te robo este segundo. Mirá, yo te lo voy a decir de lo más sincero que puedo ser. Uno piensa que por ser, no ser una ciudad capital, como puede ser San Carlos, y no lo digo desmereciendo, al contrario, uno no va a encontrar salas equipadas y preparadas. Bueno, yo les digo una cosa. Desde Paraná de Ríos, que es una capital provincial, no se tienen este tipo de salas. Así que yo creo que San Carlos y los sancavinos en general deben estar recontra orgullosos de esa sala y como la asistió.